La gente termina sumergida en la obra, conmovida y con muchísimas cosas para reflexionar. La obra tiene mucho, mucha carne para reflexionar. ¿Cómo reaccionan cuando concluyen? ¿Si te hacen algún comentario? Ya tenemos de todo. La gente que se queda pasmada y no aplaude. A la gente que, por ejemplo, el sábado teníamos gente de pie aplaudiendo y un señor gritando, bravo, bravo, qué buen trabajo. La obra cimbra. Si el público se da chance de meterse, la obra te cimbra y reflexiona. ¿Pacho? Bueno, pues el apellido, ¿no? Exactamente. Es un apellido, sí que bueno, impresionante. Sí. Yo creo que el imán eres tú, Edith. Edith, eres el imán porque desde un principio, cuando nosotros nos habían dicho de esta obra de purgatoria, yo no me imaginaba que iba a ser una obra compleja, difícil, intensa. Tampoco palomera, ¿eh? Tampoco palomera, pero sí que podía traer, pues no sé, alguna relación de un hombre con una mujer y que nos iba a tener, pues, más de una hora intensamente preocupados y ocupados, ¿no? Pero el mismo, el título me gusta. El título se me hace muy sugestivo porque puede decir muchas cosas y decir nada. Exactamente. A mí las cosas, yo cuando escojo un texto, lo escojo desde el título. Me gusta mucho que el título diga algo, si algo que yo le admiro a los colombianos, que por cierto, hay, perdón, un paréntesis, un abrazo a mi banda Gonzalita, mis Gonzalitas, mis Barbaritas Guerreras, los Piratas, las San Piedritas, las Salmitas y toda la banda, banda Gonzalita MX en Twitter y arroba edisgonzalezmx, voy a echar mi comercial y las amo, los amo a todos en mi banda. ¿En qué iba yo, perdón? ¿En los colombianos? En los colombianos. Si hay algo, yo le admiro a los escritores colombianos, es que todo lo que hacen dice desde el título. O sea, si tú ves los títulos, café con aroma de mujer, ya es totalmente sugestivo. Betty la fea, ya es totalmente sugestivo. Amo los títulos que dicen algo. Las cosas empiezan bien desde el título. Y purgatorio es un título que puede decir que no es nada. ¿Cuándo? ¿Son los viernes? Viernes a las 8.30, sábado 6.30, 8.30, domingo 5.30, 7.30, Teatro Libanés, que está en Barranca del Muerto, por Minerva Insurgentes. Bueno, bueno, eso ya todo el mundo sabe dónde está. Los que están en esa zona lo conocen perfectamente. Pero, a ver, yo te quisiera preguntar una cosa. ¿Cuál es la diferencia del público del viernes y del domingo? El que te va a ver en esta obra en particular. Porque esta obra no se me hace nada fácil para que la gente diga, bueno, quiero ver a Edith, o quiero ver purgatorio, o quiero ir al Libanés, como que... Pero fíjate que está teniendo mucho público. ¿Por qué? Yo creo que porque cuando... Otra de las cosas que yo también me gusta hacer es no conjuntar elencos obvios. Por ejemplo, en este caso, Julio es un chavo que, aunque hace televisión, hace más cine o series. Y a mí, aunque hago de todo, se me tiene más colocada en televisión. Entonces, el chiste es, cuando tú logras conjuntar elencos que no sean de televisión o de teatro, sino que sean elencos mixtos, eso atrae mucho al público. Estamos teniendo mucho público joven. El público del viernes, yo creo que es un público... ¿Mayor? No, yo creo que es más de parejas, ¿no? Y el público del domingo siempre es como más familiar. Creo que hemos, para sorpresa mía, tenemos de pronto público niños de 10, 11 años que dices, este es un texto, no es para niños de 10, 11 años. Han habido varios, bendito Dios. Y creo que la obra está resultando siendo atractiva, a pesar de que este momento es un momento difícil para la cartera lea teatral por los momentos de... Pues, ¿qué estamos viviendo este electorero, electoral? Es difícil el momento. Y aún así, estamos teniendo muy buena respuesta del público. Muchísimas gracias. No, señora güey, yo te hablo del Pedregal. Dice que te felicito enormemente. Te felicito a él por haber desplazado al Nino Canón. Qué gusto que llegue un personaje de esa altura al programa. Estoy emocionada. Ay, qué linda. Muchísimas gracias. Te regalé la llamada, Constanza, para que veas nada más cómo piensan y cómo opinan de tu mamá. Gracias. ¿Cómo se dice con...? Gracias. Gracias. Y mira, te los invitamos al Teatro Libanés, mi amor. Te los invitamos al Teatro Libanés. ¿Sí? ¿Quieres que vayamos? ¿El viernes, el sábado o el domingo? ¿Qué día te gustaría que fuéramos? ¿El viernes? ¿Nos vemos ahí? Pero va a ser tarde, a lo mejor todavía... Bueno, es que es... No, ya. Con esa cara que le acabas de decir a tu mamá, ya tienes perfecto de desvelarte. ¿Sí? Sí. No, este... Vamos a hacer que realmente es una obra buena. Bueno, vamos a... Yo vi el minicachito. ¿Tú viste el minicachito? A ver, ¿cuándo viste el minicachito? Cuando nos vamos ensayando. ¿Sí? ¿Y cómo ensaya? ¿Le sale bien el ensayo o le sale mal o qué? Le sale muy bien. ¿Muy bien? Muchas gracias, mi amor. ¿Vas a ser como tu mamá cuando estás grande? ¿Vas a ser actriz? No. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cantante. Bueno. Oye, les tenemos diez pases dobles para el Teatro Libanés. El domingo a las cinco treinta. Se están viendo guapos los productores. Este... Y aquí se los dejamos y ustedes pongan... Cincuenta y cuatro, cuarenta y dos, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Cincuenta y cuatro, cuarenta y dos, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Diez dobles que nos están haciendo el favor de obsequiarnos. ¿Esto es domingo? Domingo a las cinco treinta. Bueno, repetimos otra vez. El elenco se llama, bueno, Edith González, a quien le agradecemos enormemente que haya venido. Bueno, para que ver, para que ver, como te queremos, como te queremos. Gracias. Va también con Julio Boracho y bueno, pues ahí lo tiene usted. Es una corta temporada. ¿Cuántas semanas van a trabajar? Ya nada más creo que nos quedan cuatro. O sea, o lo aprovechamos. Sí, y mira que esta obra sí ha resistido esta crisis. Entonces, por eso hemos dado lo que dijimos que vamos a durar y hasta vamos a agregar dos semanas más. Pero si se apuran, por favor, si nos quieren ver, ojalá que sí, vengan. Teatro Libanés, una propuesta que los va a hacer reflexionar y desgarrar. Y también divertirse un poquito. Ya con eso ya quedé, pero invitado a asistir. Gracias. Y también el domingo los invitamos a Tiempo de Héroes, a Azteca 13 y ya me voy. A ver, a ver, a ver, a ver, a verlo, eh, la tele, hombre, ¿qué? Es Tiempo de Héroes, los domingos a las 10 de la noche por Azteca 13, para hablar de la gente buena de nuestro país, de gente que hace todo por el ser humano, por el ser de lado. Muy bien. Muchísimas gracias. Mucho gusto y muchas gracias. Muy amable. Ya usted estuvo con Edith González. Yo disfruté enormemente la obra El Purgatorio, no. Disfruté enormemente a la actriz, todo lo que decía, cómo lo decía y cómo lo entonaba de una forma melodiosa. Edith González.